Les voy a decir lo mismo que tu dijiste Aquí estamos en un polvoron Tipo mazapanes Nos estamos desborronando Y la gente se esta cayendo No, no, no puede ser, es posible Ya que lo suelden hasta abajo Como una caricatura Ya lo van a alcanzar Que se va hasta el arroyo Va a atravesar la carretera Al lado de la agua Se va a atorar allá en el muro Vamonos No, pero tienen que ir agarrarla ahí No, pues no manches No, es que esta alto Como lo van a agarrar de allí cabrón Estas viendo la escalera que esta bien alta ¿Quién lo va a agarrar? No, lo van a bajar por la escalera La van a usar de riel la escalera Tu se ofende No, ahí como lo van a agarrar No, no manches Mira, eh Están tontos esos barcos Están las escaleras de carrucha No, 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 no No, no, no No, no, no Ya estuve lo fácil Jaja Viene lo difícil Bajarlo hasta allá Sin que ella no se siga Magullando Ese es otro No, yo pues decía Es un borrachito Son borrachitos Es que Es una madre Aquí Van a entrar Hasta la cantiflora Va a pelear Ahorita que llegue Ahí en el oro la cantiflora No, a estos vatos no me vienen El peligro, ve En la calle Es que ya pierden la La noción de todos Y medio pierden la vergüenza, no? Hermano, como no ha perdido la vergüenza, hermano? Tome